¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Seguimos en este espacio de TV UNAM, atentos a la nueva realidad que se sigue transformando a causa de la pandemia. Quizá cuando comenzó esta crisis sanitaria, pocos creíamos que fuera a prolongarse tanto tiempo y a una hora después de que ha pasado poco más de cinco meses desde que comenzó la contingencia en nuestro país, sigue habiendo una falta de certezas en distintas situaciones. Por ejemplo, esta semana miles de estudiantes comenzaron clases de forma no presencial, también miles de adultos siguen trabajando desde casa, lo que significa que nuestro hogar se ha convertido en escuela, en oficina y por supuesto en el lugar donde descansamos. ¿Cómo lograr un equilibrio en nuestra convivencia, pero también en nuestro cumplimiento de responsabilidades? En nuestro tema de hoy hablaremos precisamente de las afectaciones físicas y emocionales que el home office puede provocar en muchos de nosotros. Además, tenemos el reportaje de Flavio Florencio y también otros relacionados con el tema de Internet. Tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor y más. Comenzamos con el resumen de nuestro país, donde se ha visto una leve disminución en el registro de hospitalizaciones, sin embargo, la tasa de mortalidad sigue estando en un porcentaje mayor al 10%. Comenzamos con este resumen inicial. Bienvenidos. Las pruebas per se o realizar más pruebas per se no es lo que nos está dando esta disminución de personas hospitalizadas y contagios en la ciudad, sino es una intervención general que llamamos intervención comunitaria, que tiene que ver con la identificación de casos, poderles realizar una prueba, a partir de ahí aislar a los casos positivos y darles un apoyo integral para que puedan permanecer en casa durante 15 días. Ya se llegó a la meta del 100% para este año, que consistió en formar o conformar 52 mil 590 comités, comités que se integran entre los padres y madres de familia, entre ellos se ponen de acuerdo, definen cuáles son las prioridades en términos de infraestructura, de equipamiento de las escuelas, las transferencias se hacen de manera directa a los comités. Hemos destinado recursos extraordinarios del Estado a la reconversión hospitalaria y con el compromiso de la iniciativa privada instrumentamos los programas sociales de apoyo emergente. En esta contingencia ampliamos la infraestructura hospitalaria, duplicamos el número de camas clínicas y dotamos a todos los hospitales de ambulancias suficientes para el traslado oportuno de nuestros pacientes. Quisiéramos salir pronto de la crisis, ya nos estamos recuperando, ya se están recontratando trabajadores y vamos a salir sin un sobreendeudamiento porque en otros países, no es para presumir, se les pasó la mano, aplicaron ese método antiguo del periodo neoliberal de inyectar recursos arriba. A nivel internacional ha llamado mucho la atención el caso de reinfección en Hong Kong. A raíz de este tema, la Organización Mundial de la Salud advierte que es probable que se sigan dando estos casos, sin embargo, confía en que no sean una constante en otros países. Vamos enseguida con nuestro resumen internacional. Estados Unidos reporta más de 26.000 casos de coronavirus en cientos de colegios y universidades. En Alemania, los primeros resultados de la reapertura de escuelas bajo la estrategia de mantener distanciamiento social parecen esperanzadores. En Corea del Norte, el presidente Kim Jong-un reconoció las deficiencias de su gobierno en la lucha contra el COVID-19. El país no ha informado infecciones por coronavirus, pero los expertos externos se encuentran escépticos por su sistema decrépito de salud pública y su proximidad con China. En Gran Bretaña, a días de la apertura de escuelas, el primer ministro Boris Johnson dijo que sería claramente absurdo que los estudiantes usen cubrebocas en clase. En Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, las autoridades locales han endurecido las restricciones debido a que la tasa de casos per cápita es más de cuatro veces la tasa nacional. México informa 61.450 fallecimientos por COVID-19 y registra 4.916 nuevos casos en 24 horas para una suma de 568.621 infecciones. Las islas americanas en el Caribe y el Pacífico, incluido el estado de Hawái, se están convirtiendo en parte de los puntos calientes de coronavirus más alarmantes para Estados Unidos. La OMS y UNICEF han dicho que no se debe obligar a los niños menores de 5 años a usar cubrebocas durante la pandemia. Bielorrusia se convertirá en el primer país en recibir dosis de una posible vacuna contra el coronavirus que se está desarrollando en Rusia. La posible vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca podrían presentarse ante los reguladores a fines de este año. Colombia se une a un estudio clínico desarrollado por la farmacéutica Johnson & Johnson junto con Estados Unidos y Bélgica para una vacuna contra el coronavirus. La ciencia continúa observando a detalle lo que sucede con este coronavirus, su comportamiento para saber cómo actuar. Y nosotros contamos como todas las tardes con la voz del doctor Carlos Rosales que nos explica las dudas que nos siguen haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Ahora nos han preguntado, ¿se acercan los fríos? ¿Es recomendable aplicarme la vacuna contra la influenza para protegerme del coronavirus? Bueno, la vacuna es para proteger de una enfermedad nada más. Cada vacuna es contra una enfermedad. La vacuna de la influenza protege contra los resfriados, la gripe causada por los virus de la influenza. Todavía no hay una vacuna, como ya lo hemos visto, contra el SARS-CoV-2. Por lo tanto, no hay una vacuna que prevenga la COVID-19. Entonces, sí es recomendable que usted se aplique la vacuna contra la influenza para protegerse de una posible inflexión de influenza. Respecto al coronavirus, las medidas de sana distancia y protección que se han recomendado es lo mejor por ahora, mientras se logra obtener una vacuna. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TVUNAM. Enfermedades distintas y cada una requiere de cuidados diferentes. Y bueno, a raíz del confinamiento, buena parte de los adultos en México, pero también en otras partes del mundo, han modificado sus hábitos de trabajar. Por ejemplo, estando buena parte de las horas al frente de una computadora, cambiando sus horarios de sueño y también de comida. Nuestro tema de hoy es precisamente para hablar del impacto emocional y físico de estos nuevos hábitos, de estas nuevas formas de trabajar. Y para ello me da mucho gusto saludar a nuestro invitado de hoy, el doctor Jesús Felipe Uribe Prado, quien es investigador del posgrado de la Facultad de Psicología y especialista en Salud Ocupacional. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Un gusto que esté con nosotros aquí en TVUNAM. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Doctor, pues usted es especialista en este tema y quizá pocas veces nos detenemos a pensar qué está pasando. El home office ya era una práctica habitual en distintas partes del mundo. Quizá no era una práctica constante en nuestro país, pero pues a raíz de la pandemia se ha convertido en una herramienta útil. ¿Cuál es el escenario a partir precisamente de que comenzó esta pandemia pensando en el ámbito laboral? Bueno, efectivamente, como usted comenta, el home office en realidad ya era una práctica que poco a poco se venía desarrollando. Yo diría que inclusive de una manera evolutiva. Ustedes recordarán hace algunos años comenzó el fax, que era una manera de comunicarse ya a través de un teléfono. Bueno, posteriormente llegan las grandes computadoras y empieza el correo electrónico y el internet a desarrollarse. Y algunos sectores de tipo comercial e industrial, pues comenzaron con este tipo de prácticas que todos empezamos a ver, pero a lo mejor no lo habíamos visto tan claro como ahora se dio en tiempos de pandemia. Los primeros que empezaron a transformarse en este sentido, pues fueron los hoteles. Los hoteles empezaron a desarrollar espacios muy particulares justamente para que los ejecutivos tomaran actividades de oficina desde el hotel. Los aeropuertos creo que fueron puntas de lanza desde hace alrededor de unos 20 años con sus salas VIP. Hoy en día lo VIP se considera como algo de lujo, pero en realidad hace unos años era porque se hacía práctica de oficina para los ejecutivos. Y los mismos aeropuertos comenzaron a dar servicio de internet en las salas, en los restaurantes. Y las empresas se empezaron a acostumbrar a que sus ejecutivos estaban conectados, por lo menos vía celular y vía electrónica a través de las computadoras. Lo que viene a dar justamente esta pandemia es que aquellas empresas, sobre todo el sector servicios y las áreas ejecutivas y administrativas prácticamente de todas las empresas, ya llevaban a cabo estas prácticas. En México, yo tengo conocimiento por lo menos desde hace 10 o 5 años, el sector bancario, el sector, sobre todo financiero, ya utilizaba estos servicios entre sus ejecutivos. Con cosas positivas y cosas negativas, como seguramente vamos a empezar a platicar con esta entrevista. Exactamente, iremos abordando estos temas. Como bien nos diste, este proceso había sido parcial y evolutivo y obviamente para allá va el trabajo, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Sin embargo, con esta crisis se dio de forma repentina e inmediata, sin posibilidad de tener otra opción. ¿Cuál es el impacto en los seres humanos? ¿Cómo se ha tomado ayuda a mucha gente a la que sí le gusta y hay otra gente a la que no le gusta definitivamente esta situación? e iremos hablando de las características. ¿Qué le parece si empezamos por ahí? ¿Cuáles son las características que tienen que ver con el llamado home office estando en pandemia? Claro, este, nada más una aclaración. Home office es un tipo de trabajo desde la casa, pero el teletrabajo ya existía y era justamente desde hoteles, restaurantes, etc. Y hoy en día la pandemia nos ha llevado a diversificar justamente esto, el uso de teléfono celular, pero desde luego el trabajo en casa es el que ha surgido hoy en día como el gran elemento, digamos, alternativo. Desde luego es el sector financiero, es el sector de servicios, es el sector comercial, desde luego el sector productivo es el que más se ha visto afectado porque la producción de materia prima, pues esa se ha tenido que seguir haciendo, desde luego con una disminución de trabajo. Ahora, ¿cómo definiría yo de manera breve para empezar esta plática? No queriendo llenarlos de conceptos, es la palabra adaptación, es la palabra adaptación entendiéndola como algo evolutivo. Los seres humanos, básicamente para hablar desde mi perspectiva, los trabajadores, siempre hemos sido adaptables al sistema económico, al sistema de producción, para bien o para mal, para bien en el sentido de que nos hemos visto obligados a construir maquinarias, informáticos, digamos tecnología, como una necesidad del trabajo mismo. Pero por otro lado, también ha sido parte, pues del condicionamiento, en alguna época seguramente fue el trabajo de esclavitud, y hoy en día pues es la necesidad de trabajar para que todos tengamos una subsistencia. Y es aquí donde encontramos los grandes contrastes del mundo del trabajo. Por un lado, tanto patrones como trabajadores nos hemos visto obligados a adaptarnos a este nuevo medio vía el trabajo en casa. ¿Y qué ha significado el trabajo en casa? Bueno, yo no puedo, desde luego, decir que el trabajo en casa ha sido malo. Yo creo que hay grupos, y aquí voy a empezar a hablar de las grandes diferencias entre los trabajadores, que nos hemos logrado adaptar y otros definitivamente no lo vamos a lograr, o nos está costando muchísimo trabajo. El primero de ellos, pues son desde luego los grupos de edad. Prácticamente la gente de mayor edad, pues le cuesta más trabajo adaptarse, desarrollar habilidades, y los grupos menos vulnerables, pues son los jóvenes, inclusive los niños. La parte negativa es que hay grupos más capaces que otros. La parte positiva, al mismo tiempo, es que los que nos resistíamos, aquí dejamos de resistirnos y nos adaptamos. Esa es una parte muy positiva. Las necesidades, definitivamente, decían antes que el tiempo libre era la madre de todos los vicios. Pues no, ahora el tiempo que nos queda es para adaptarnos, es para capacitarnos, es para desarrollar habilidades. Y frente a la pandemia, pues todos en una u otra forma nos hemos visto obligados a desarrollar habilidades que a lo mejor no hubiéramos desarrollado en momentos, entre comillas, normales. Entonces, yo aquí encuentro esta parte de una paradoja que es para bien y para mal. O sea, para mal porque nos agarra en un momento inesperado para la mayoría de la población, pero al mismo tiempo, por razones de supervivencia, hemos logrado adaptarnos. Yo digo que la gran mayoría lo estamos haciendo y los que no lo han hecho lo van a hacer, porque es una necesidad en este momento, ahora sí que de manera literal, de supervivencia. Exactamente, digamos que no fue una elección libre y depende, por supuesto, como nos decía, de las edades y también de las capacidades. Pensando en esto como un proceso de adaptación y de aprendizaje, ¿cuáles son las herramientas que desde la psicología se ofrecen para llevar a cabo de mejor manera este proceso de aprendizaje, doctor? Sí, mire, justamente uno de los grandes problemas que atraviesa una crisis es el estrés. El estrés visto como un fenómeno inherentemente humano. Y yo voy aquí a hablar bien del estrés y un poco mal del estrés, pero quiero hablar bien del estrés. El estrés es un elemento en donde los seres humanos o los seres o los organismos vivos principalmente, tenemos que adaptarnos, nos guste o no. Y justamente la resistencia a esa adaptación viene siendo el estrés. El estrés proviene de un concepto de la física, donde teniendo dos cuerpos, uno se ve obligado a moverse y el otro a detenerse y justamente los cuerpos reaccionan de manera diversa a ese intento de movimiento. Y esa resistencia a ese intento de movimiento es lo que se conoce como estrés. Desde luego hay cuerpos, unos más simples para recibir el estrés y otros más complejos, pero aquel que se resiste más al estrés es el que padece las mayores consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés no es malo. El estrés nos puede servir para movernos, nos puede servir para salvarnos, nos puede mover para correr en caso de una emergencia. Pero la parte negativa del estrés es que también nos puede paralizar, nos puede no permitir la adaptación. Y a veces cuando hay que responder frente al estrés en un momento de crisis, voy a poner un ejemplo, un sismo. Si mi estrés no me motiva de tal manera para moverme y salvarme, entonces mi propio estrés me puede dejar paralizado y entonces yo morir en el sismo. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay que hablar mal del estrés, simplemente hay que comprenderlo. Lo que nos ha mostrado esta pandemia es que frente al estrés de una situación de crisis como la que hoy tenemos, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y voy a dar una palabra muy importante en la adaptación evolutiva frente al estrés. Entonces, se llama adaptación a la crisis y significa flexibilidad. Hay que ser muy flexibles, sobre todo en momentos de crisis. Exactamente, pues nos habla bien del estrés que generalmente lo ponemos en las características, digamos, no positivas que están ligadas, por ejemplo, con el cansancio, la depresión y la ansiedad. Otros sentimientos que pueden estar presentes con este proceso de adaptación al llamado home office, ¿cierto, doctor? Así es, y usted acaba de mencionar justamente este tipo de trastornos. Vamos a decir, tener ansiedad no es malo, estar triste no es malo, desde luego estar feliz tampoco o estar muy energetizado tampoco. Como decían los griegos, lo sano es el término medio y es el equilibrio, ¿sí? Para que nosotros podamos darle valor a las situaciones de crisis, lo primero que tenemos que tener es miedo. Un pediatra que no tiene miedo para operar a un bebé no sería un buen pediatra. O sea, alguien que está apostando dinero en una inversión, alguien que está viendo si su negocio sobrevive o no, desde luego que tiene que tener estrés y desde luego que va a entrar en una crisis y va a sentir emociones, ¿no? Va a sentir miedo, va a sentir ansiedad, va a sentir depresión. Aquí el problema es que tenemos que identificar esos trastornos para que nuestro organismo alcance un estado de equilibrio. Los biólogos le llaman homeostasis. Es decir, tengo frío, entonces me cubro. Tengo calor, entonces tengo que ventilar el organismo. Este equilibrio, el término medio dorado de los griegos, es muy importante al identificar el estrés, las resistencias al estrés y las maneras de cómo afrontar este problema, como es el que estamos viviendo en una crisis completamente nueva para la mayoría de la población. Con historia, tenemos una historia de por qué estos virus atacan a los organismos, pero desde luego sacar los recursos de supervivencia y de adaptación. Que son cualidades del ser humano, por supuesto, si se aprovechan todas estas sensaciones, todos estos sentimientos y pues también la situación que estamos atravesando. Se trata de ver la oportunidad en una crisis como esta. Doctor, regresaremos para hablar de los efectos físicos, emocionales y también de algunos consejos para llevar de mejor manera estas largas horas de trabajo en casa. Comenzamos aprendiendo la diferencia entre el home office y el teletrabajo. Doctor, le pido que nos permita unos minutos. Regresaremos para seguir hablando de este tema aquí en la UNAM Responde. Y también los invito a que nos acompañen porque después de la pausa tenemos nuestras recomendaciones de cultura y otros reportajes de su interés. No se vayan. Esto es la UNAM Responde. Continuamos aquí en la UNAM Responde y estamos listos con nuestras recomendaciones de cultura para estar muy atentos a lo que sucede con nuestra mente, con nuestras emociones y también con esas ediciones que están a nuestro alcance. Comenzamos. Hoy miércoles no pueden perderse Oráculo de Sueño, un proyecto de mediación terapéutica en el que un artista argentino y un psicoanalista francés buscan explorar herramientas estéticas para representar experiencias traumáticas personales y colectivas. A través de la creación, cada participante narra de manera algunas de sus historias vividas. Toda historia no es personal, toda historia es social, toda historia es cultural, toda historia es colectiva. Porque es la que la encuentro entre la pequeña historia, la historia personal y la historia colectiva. Para esos curiosos a quienes les interesa saber cómo funciona nuestro cerebro en relación con las emociones, les puede interesar el curso Cerebro, Emociones y Violencia, que aborda temas referentes al comportamiento humano para conocer por qué a veces cruzamos los límites entre la tristeza y la depresión, el enojo y la ira, o la agresión y la violencia. Este curso forma parte de la serie Grandes Maestros que se llevó a cabo de manera presencial antes de la pandemia y ahora está al alcance de todos como podcast en descargacultura.unam. Mañana jueves en Facebook se llevará a cabo la actividad Mirar libritos, dedicada a explorar, descubrir y analizar las ediciones ilustradas para el público infantil. Este círculo de lectura busca estimular el imaginario de los niños para que puedan expresar lo que los libros les hacen sentir. Hasta aquí nuestras sugerencias de cultura en nuestra universidad y con esto también nos digamos al siguiente tema del que nos habla enseguida el equipo de Entrending, que es sobre la apertura y sobre las posibilidades que nos brinda el Internet. Actualmente, mantenernos comunicados, acceder a millones de datos, crear y compartir información en cuestión de segundos, es posible gracias al Internet. Y aunque hoy nos parezca inimaginable vivir sin esta herramienta, esto no siempre fue así. Hace algunos años, el teléfono y el telégrafo eran los principales medios de comunicación, mientras que las computadoras solo se utilizaban para realizar cálculos y almacenar información, por lo que su uso era únicamente científico o gubernamental. Quizá te preguntes entonces cómo llegamos a la llamada sociedad de la información de la época actual. Para responder, hay que remontarnos al año de 1957 en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían un enfrentamiento ideológico, político, económico y, por supuesto, tecnológico. A causa de este conflicto, Estados Unidos buscaba la manera de proteger su información en caso de un ataque nuclear soviético. Así, mientras la URSS lanzaba el primer satélite artificial de la historia, el país norteamericano creaba la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, ARPA por sus siglas en inglés, considerada la organización que asentó las bases de lo que más tarde conoceríamos como Internet. En 1962, Joseph Liglider, uno de los pioneros del Internet, describió el concepto de una red para acceder rápidamente a datos desde cualquier lugar del mundo. Paralelamente, Paul Beran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que, mediante computadoras conectadas a una red descentralizada, resultaba inmune a ataques externos. El gran paso se dio en 1965, cuando se logró la conexión entre dos ordenadores mediante una línea telefónica de baja velocidad. En 1969, una computadora de la Universidad de California fue conectada exitosamente con otra del Instituto de Investigación de Stanford. Poco después, más universidades se sumaron a esta conexión, que fue denominada como ARPANET. Para 1970, ARPANET estaba consolidada con cientos de computadoras conectadas. La red pasó de las agencias militares a las universidades y se establecieron las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico. El número de ordenadores conectados fue aumentando. En 1985, Internet ya estaba consolidado como la principal red de comunicación de alcance mundial. Pero los avances no quedaron ahí. El panorama se abrió aún más gracias al desarrollo de la World Wide Web, el lanzamiento de Google en 1998, las redes sociales, el Internet 2.0, el comercio electrónico y una larga lista de posibilidades que hoy nos ofrece esta herramienta que llegó para cambiar nuestro estilo de vida. Y seguimos hablando de las posibilidades de la tecnología, pero en este momento aquellas enfocadas al buen humor. Vamos a ver qué nos preparó para esta tarde. No memes. Los entrevistados de hoy en la UNAM Responde están de lujo, ¿verdad? Bueno, pues el equipo de No Memes solo les tomamos un momentito para compartirles un paréntesis de información que si no cura, pues al menos se entretiene. ¡Gracias! 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 Flavio, trabajo en casa y mucho más después de la pausa. No se vaya, esto es la UNAM Responde. Comenzamos este último bloque de la UNAM Responde hablando de la importancia de mirar y de entender la diversidad a través de Sandra Lorenzano, que nos habla de lo que está haciendo nuestra universidad a través de la Coordinación de Igualdad de Género. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Ser Universitarias, este espacio que construimos conjuntamente, la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra Coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz y de todo el equipo de la Coordinación, les doy la bienvenida. Y fíjense que quiero invitarles a que nos acompañen en una plática interesantísima que vamos a tener a partir de esta tarde, aquí en nuestro canal de YouTube, una plática sobre un tema que está teniendo mucha repercusión ahora en la pandemia, porque nos preguntamos qué sucede con las diversidades sexogenéricas durante este periodo. Para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidades sexogenéricas? ¿A qué nos referimos? ¿Hay hombres? ¿Hay mujeres? ¿Qué más? ¿Hay homosexuales, lesbianas, pansexuales, transexuales, transgéneros? ¿Qué es todo esto? ¿De dónde viene? ¿Es algo natural? ¿Es algo social? ¿Es algo cultural? Pero el gran problema, y ahí es donde vamos a llegar, además de estas explicaciones que nos darán nuestras invitadas, la doctora Lucía Cicha, investigadora del CIEC, y la doctora Aletia Fernández de la Reguera del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de esto, decía, vamos a intentar desentrañar qué es lo que sucede para que estas diversidades provoquen las violencias que provocan. ¿Qué es lo que enoja tanto a los no diversos en la sociedad? ¿Y qué está sucediendo en un momento tan difícil para todas y todos como es este de la pandemia? Y para eso también hablaremos de uno de los grandes proyectos universitarios, el Laboratorio Nacional de Diversidades, que pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y que coordina justamente Aletia Fernández de la Reguera. Todo eso, dentro de un rato nada más, ya lo pueden, ahora que termine este programa, por supuesto, ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Igualdad de Género UNAM. Allí les esperamos y apóyennos con sus preguntas, con sus comentarios. Estoy segura de que les va a interesar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana por aquí. Hasta luego. Cuídense mucho. Y seguimos hablando con especialistas universitarios sobre el trabajo en casa. Saludamos de nueva cuenta al doctor Jesús Felipe Uribe Prado, quien es investigador del posgrado de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Doctor, pues hablamos de flexibilidad, pero también de disponibilidad, de ahorro de tiempo y quizá también de ahorro económico. ¿Cuál es el impacto de esta forma de trabajo, de estas nuevas prácticas? ¿Cuál es el impacto emocional en las personas, digamos en términos generales? Pues cada uno definitivamente tiene distintas experiencias. Pero ¿cuáles son los impactos de forma general, doctor? Bueno, los impactos de igual manera son positivos y son negativos. Ahora voy a hablar un poco de los negativos. El primero de ellos yo creo que es, hay un traslape en términos reales de las jerarquías de poder dentro del hogar. Es decir, emocionalmente, el que es jefe o jefa de familia, hijo o hija de familia, de repente convivir en igualdad de circunstancias por la importancia de las actividades de cada cual. Entonces empezamos a tomar, ¿qué es más importante? ¿El trabajo del papá, el trabajo de la mamá, el trabajo del niño universitario o del niño de preescolar? Cuando en realidad todos deberían de tener la misma importancia. Entonces, esto trastoca los límites entre lo público y lo privado dentro de la misma casa. Es decir, ¿hasta dónde puedo yo mostrar mi casa? ¿Hasta dónde el perro tiene derecho a ladrar? ¿Hasta dónde si abro una ventana y el ropavejero grita que compra ropa? ¿Hasta dónde eso es permitido por lo que yo estoy transmitiendo a través de un internet o de un celular en términos de información que pueda estarse generando en el famoso trabajo en casa? Entonces, este traslape entre lo público y lo privado, desde luego que está ocasionando problemas y es un gran reto. Bueno, otro problema, creo yo, es la violencia, indiscutiblemente. En la cápsula hablábamos de cuestiones de género. Pero aquí el problema de género no solo tiene que ver ya con la diversidad misma, sino quién tiene la voz más fuerte, quién tiene más derechos, quién tiene... Y entonces en la casa, nuevamente, esto empieza a ser un problema y muchas veces puede terminar en violencia. Por lo tanto, hay que prever esas situaciones de violencia. Algo relacionado con esto, pero más en el ámbito de lo psicológico o inclusive de lo psiquiátrico, pues son las patologías. ¿Por qué? Porque la patología vuelve a cobrar, en términos históricos, un papel trascendental. Los que eran obsesivos compulsivos en un mundo normal, que en ese momento podían parecer fuera de la norma, aquí se vuelven completamente normales. O sea, el lavarse las manos cientos de veces, el bañarme más de una vez al día, el ponerme un tapabocas, el salir o no a la calle y limpiarme los zapatos a la entrada o a la salida de un lugar. Eso en algún momento pudo haber sido patológico, pudo haber sido anormal. Y hoy estamos viendo que eso es lo normal en un tiempo de pandemia. ¿Qué significa que los que tenían una patología ahora son normales? ¿O vamos a desarrollar patologías todavía mucho más complicadas, por decirlo de alguna manera? Esto va a ser un gran reto para los próximos tiempos, tanto desde el punto de vista médico, psiquiátrico, como desde el punto de vista terapéutico, psicológico. Y llámese todo tipo de apoyo social. ¿Cuál es el límite entre lo patológico y lo no patológico en un momento como el de la pandemia? Desde luego, quienes tenían cierta patología, esto es el ideal, es lo máximo. Los que en algún momento no era fácil lavarse las manos con cierta regularidad, pues ahora es obligatorio y entonces se vuelve un gran problema. Esto de la patología es también una de las consecuencias. Otro problema, y ya me voy un poco más al ámbito laboral, es la ciberseguridad. En otra de las cápsulas que ustedes pasaron, se habla de Internet, del desarrollo de las tecnologías relacionadas con el Internet, pero aquí la gran pregunta es si yo trabajo desde mi casa, entonces la seguridad de la información que yo manejo depende de mi empresa o del lugar o la institución donde trabajo o depende de la seguridad que yo tenga en mi casa. Entonces eso se vuelve un problema porque yo puedo estar manejando información realmente confidencial desde el punto de vista institucional, pero lo hago en mi casa y puede ser vulnerable en términos de seguridad cibernética. Por otro lado, aquí la información es, la información que yo manejo, de la que yo hablo en mi casa, en mi computadora, en la sala de mi hogar, debe escucharlo un niño, debe escucharlo una persona adulta o debe escucharlo cualquier persona fuera de mi institución en términos de información confidencial o, como dirían empresarialmente, como conflicto de intereses, es otra gran pregunta. Y volviendo por el lado de la seguridad y de la capacitación, aquí un gran elemento es, ¿y qué va a pasar con las enfermedades profesionales y con los accidentes de trabajo? Si yo trabajando desde mi casa a través de una computadora sufro un accidente, es trabajo, sí, pero es trabajo en casa, por lo tanto, ¿será un trabajo profesional o será una enfermedad o será un accidente? Y si es un accidente, es un accidente en casa o es un accidente laboral. Esas son las grandes dudas que los abogados laboralistas ahora tendrán que definir junto con los médicos del trabajo. Una enfermedad profesional ahora resulta... ¿Cómo va a ser considerada? ...a la computadora, pues esas enfermedades que se pueden generar a nivel cardiovascular, óseo, relacionado con el estar en un asiento que no es ergonómico, por ejemplo, ¿dónde va a quedar? ¿Del lado del trabajo o del lado de la casa? Sí, ya hemos tenido hace algún tiempo, por ejemplo, algunas diferencias en torno a cómo se iba a diagnosticar el estrés y precisamente en este tema le quería preguntar sobre la regulación. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué dice, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social sobre este tema en el impacto emocional? ¿Hay algún tipo de regulación? ¿Hay algún tipo de trabajo de políticas públicas que ya se estén trabajando o que ya estén aplicándose, doctor? Sí, desde luego. Mire, desde hace algunos años, desde el año de 1984, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud hicieron una definición muy bonita de salud mental y es, la salud mental no sólo es la ausencia de enfermedad, sino la percepción de bienestar. Y es la percepción de bienestar del trabajador y de su familia. Desde luego, seguramente cuando hicieron esa definición no habían pensado en pandemia, pero hoy en día aplica perfectamente. Y para bien, la Organización Internacional del Trabajo empezó a introducir desde hace algunos años y en México lo introdujo justamente en el 2018 el concepto de factores de riesgo psicosocial, conocida hoy en día como la norma 035, que incluye el ambiente de trabajo. Y yo creo que la pandemia viene a colocar este trabajo en casa como parte del ambiente de trabajo. ¿Y qué es esto del factor de riesgo psicosocial? Para que quede más claro, desde hace muchos años la Secretaría del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, la Secretaría de Salud, dijeron, a ver, el trabajador puede enfermar por razones físicas, porque puede tener un accidente, por razones químicas, porque puede estar expuesto a un químico o inclusive puede estar expuesto a un problema biológico. Aquí es donde entrarían, por ejemplo, los virus. Pero, afortunadamente, la Organización Internacional del Trabajo ya preveía los problemas psicológicos y a eso le llamaron factores de riesgo psicosocial. Y prácticamente todos los países desarrollados y México está empezando a hacerlo desde el dos mil... Tenemos un problema de comunicación, pero tenemos más información y regresaremos, por supuesto, para cerrar el tema con el doctor Jesús Felipe Uribe. Y vamos, como les decía, hoy tenemos historia de Flavio Florencio que, como quienes ustedes recordarán, la semana pasada nos habló de la experiencia que un doctor tuvo al convertirse en médico de su familia, de sus propios padres. Hoy este mismo médico nos habla de su experiencia, no solamente en el ámbito familiar, sino a la crisis de salud que enfrenta en su país. Vamos con esta historia. Hola, Rosa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. La semana pasada les traje esta historia muy conmovedora del doctor Sagrero que tuvo que atender a sus propios padres, a su mamá y a su papá, que se han infectado de COVID. Y su hermana los trajo en auto de la Ciudad de México hasta el estado de Sonora. Y mientras veía sus videos del doctor, me dieron ganas también de conocer cómo era un día en su guardia, cómo era un día del doctor COVID en este hospital de Sonora. Por eso, como es costumbre, le pedí que tomara su teléfono y que nos grabara la intimidad de un día en su vida en este hospital. Hola, mi nombre es José Alberto Muñoz Sagrero. Soy médico nefrólogo, especialista en enfermedades renales. A partir de marzo del 2010, inicié mis labores como médico adscrito al servicio de nefrología en este hospital, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, conocido coloquialmente como el Hospital Colosio, que atiende toda la población del estado de Sonora. El norte de Sinaloa y las dos Baja Californias. Y desde que inició la pandemia, se ha convertido en el centro de referencia para pacientes con la forma moderada, severa, infectados por el COVID-19. Vamos a una temperatura de 24 grados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amor en este momento del año. Nos preocupamos a que nos ayude. Y vamos a tener más acceso a lo que es un buen grado del año. Estamos llegando al segundo piso, al área por donde entramos los varones, al área COVID. De este lado es donde nos apoya el personal de enfermería para poder entrar a atender a los pacientes. Ella es nuestra enfermera y es Mariana Martínez. ¿Desde cuándo te la has pasado aquí, Mariana? Desde que inició mayo. Mayo aquí ya empezamos a recibir pacientes. Perfecto. ¿Nos puedes mostrar un poquito el área, por favor? Iniciamos aquí en nuestra primera área de descontaminación con overol. Tenemos nuestra toma para la desinfección de los diferentes pasos que tenemos y de ahí procedemos a pasar a estar. Esto ya es al salir, ¿verdad? Ajá. El momento que sale. Descontaminación con nuestro quirúrgico. Tenemos para descontaminar los gogles, caretas, para colocar nuestros overoles sucios. Y esta es nuestra línea que nos viví de verdad. Hola, hola esta vez. Buenas tardes, Mariana Martínez. Buenas tardes. Aquí es donde nos dan el equipo para poder... Aquí nos vamos a iniciar con la colocación de quirúrgico. Antes de entrar, quirúrgico. Nuestro overol. Y nuestro equipo de protección personal. Yo te he seguido a ti en tus redes, en lo que llevas a subir en tus estados y has mostrado diferentes fotos en donde se notan los estragos del uso del equipo de protección personal. Bueno, ahorita traigo... Traigo el maquillaje, ¿no? Pero sí, ya tenemos la cara lesionada, manchada. Los compañeros también conocen. Regularmente el equipo de protección, los gogles o las mascarillas, causan granitos en el área de... de la de cine al marcado. Mariana, una pregunta nada más común. No sé si quieras darnos un comentario de lo que te ha dejado la atención de pacientes COVID. Pues, la verdad, muchos nos sentimos dolidos cuando están ahí los pacientes porque la verdad, pues, están solos, más que nada. Estamos nosotros, contacto con enfermería, médico, hasta el de intendencia, a veces llega a platicar con ellos de lo que están solos ellos ahí. Tratar de tomar sus medidas para no llegar aquí, más que nada. Y la verdad, es el sufrimiento que tienen ellos por la necesidad de oxígeno. La verdad es que sí duele mucho, sí peta, la verdad. ¿Alguno de ustedes ha tenido que atender en su casa o asistir a una familia por COVID? Pues, hasta ahorita mi hermana tuvo ciertos síntomas, pero está slow y ahorita ya está bien gracias a ellos. ¿Tu compañero? Tengo familiares lejanos en todos los estados. Incluso una tía fallecida por COVID, pero no los recuerdo ni nada, solo sé de ellos. Lo siento mucho. Muchísimas gracias por su colaboración. Gracias. Gracias. Gracias a Dios saliendo ya de una jornada laboral. Satisfecho por lo realizado. Consciente de los nuevos retos que se vienen, esperando que todos aprendan a convivir con estas nuevas normas que conllevan la nueva normalidad. Sin duda estamos conscientes de la posibilidad de recontagios, de recaídas, de que pacientes que la han librado y han salido victoriosos en una primera etapa puedan volver nuevamente a recuperar su salud. Ánimo. Fuerza personal de salud. Fuerza médicos. Pues sí, el agradecimiento es para todos ustedes y aquí una razón más para seguir usando el cubrebocas. El motivo es la solidaridad para quienes están al frente de esta epidemia, no solamente cuidándose ellos, sino cuidándonos a todos nosotros. Y retomamos nuestra conversación, seguimos hablando del impacto emocional y bueno, nos queda poco tiempo de entrevista, doctor, nos hablaba del bienestar, estando en casa, estando realizando algún tipo de trabajo y me gustaría que nos hablara precisamente de cómo lograr un equilibrio entre el bienestar personal y el bienestar familiar. ¿Cuáles son los retos en este tema? Bueno, yo creo que aquí hay varios puntos de vista psicológicos, biológicos, médicos, desde luego sociológicos. El primero de ellos, yo diría, es estar conscientes, escuchando ahorita la cápsula con el médico. Yo creo que estar conscientes del peligro de la pandemia en términos generales, de todos los cuidados que tenemos que aprender, a reaprender en algunos casos. Pero yo creo que es muy importante valorar muchas de las cosas que seguramente habían perdido cierto valor y entre ellas pues está la salud, la alimentación, el hacer ejercicio, que quienes no podemos ahorita llevarlo a cabo tendremos que hacerlo obligadamente. Y aquí lo importante es que no sea una obligación, sino que sea incorporado a la vida diaria. Por otro lado, en el caso de la psicología tenemos muy claro también que necesitamos dar apoyo para que la gente sea resiliente, para que la gente logre superar todos los problemas que se están enfrentando en estos momentos, pero no tenemos por qué hacerlo solos. Tenemos que estar acompañados con la familia, con los amigos, con los grupos de apoyo. Aquí todos juegan un papel importante, ¿no? La familia, quienes tengan una religión, la religión, quienes crean en la ciencia, la ciencia. Yo creo que es el momento de que no bajemos la guardia, de que seamos fuertes, de que no nos demos por vencidos, y sobre todo, que lo hagamos con mucho amor en términos de procurar el bienestar de todos los que nos rodean, siendo o no nuestros familiares. Aquí quisiera yo más o menos terminar diciendo que Eric Fromm, un psicoanalista muy importante del siglo XX, decía que la vida cobra sentido cuando somos productivos, aquí está el trabajo, cuando tenemos amor, que es no solo esperarlo, sino también brindarlo, y sobre todo ser independientes, ¿no? Es decir, que nosotros, haciendo conciencia, actuemos con autoeficacia para el bienestar nuestro y de nuestros seres queridos. Doctor, por supuesto, hay muchas cosas que podemos hacer y hay muchas cosas que debemos considerar. ¿Cómo lograr un equilibrio entre precisamente mantener la salud física, la salud emocional? Ya no hablamos del tiempo o de la posibilidad de qué podemos hacer pensando y teniendo el sedentarismo también como una característica del trabajo en casa. Entonces, pues para terminar, abordar un poco todos estos temas, ¿cuáles son estos consejos para lograr un equilibrio entre la salud física, mental y emocional y al mismo tiempo ser productivos? Voy a tratar de ser un poco muy institucional, ¿no? Las que trae el trabajo y la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social están elaborando una serie de guías prácticas que más allá de ser guías, en realidad son buenas ideas. Es decir, hagamos una agenda, una agenda como la que se tiene en el trabajo, pero que la hagamos en casa, que intentemos resistir respetarla, que sigamos un horario como si estuviéramos trabajando, que intentemos levantarnos a la misma hora, acostarnos, divertirnos, hacer el trabajo, incluyendo la buena alimentación, incluyendo el ejercicio y también la reunión con los demás, socializar con nuestra propia familia, aprovechar, verlo en términos de apoyo, todo el sistema informático que en este momento se está poniendo a nuestro alcance, y algo muy importante, decía yo, con productividad, con amor y con independencia. Yo sé que esto suena un tanto tal vez ideal, pero hay que intentarlo, no debemos morir en el intento, y si lo hacemos, que sirva de gran provecho para todos nuestros seres cercanos, y yo pienso que con resistencia, con flexibilidad, con adaptación, con aprendizaje, y mucha conciencia de lo que significa la salud en tiempos de crisis, todos vamos a salir adelante. Me uno a que hay que ser optimistas a pesar de la crisis misma. Pues de lo que se trata, no parece ser muy complicado, es crear buenos hábitos, ser muy conscientes y ser responsables, dividir nuestras responsabilidades, pero también tener muy presente la convivencia familiar ahora que estamos compartiendo esa escuela, esa oficina que es nuestra casa. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde, doctor Jesús Felipe Uribe Prado, quien es investigador del posgrado de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Muchas gracias por esta información y por estos minutos para la UNAM Responde, consejos que debemos comenzar a aplicar de forma inmediata. Buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Y bueno, con estos consejos y con toda esta información terminamos una emisión más aquí en la UNAM Responde. Recuerde que tenemos una cita mañana completamente en vivo en punto de las 12 y media de la tarde por TV UNAM. Gracias a todos los que nos siguen del otro lado de la pantalla. Seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también al equipo que hace posible esta transmisión. Nos vemos mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!